a ver, ahí estamos. Fíjense que, bueno, bienvenidos a todos, me alegra ir los que ya estamos ahí puntuales, excelente, me encanta ahí la gente puntual y por eso yo soy puntual también, no me gusta esperar a nadie, pero igual la clase queda grabada para los que ingresan siempre minutitos tarde. Fíjense que primero que nada, pues bienvenidos nuevamente, ¿verdad? Vamos en este caso con la semana número dos. Recuerden que la semana de vacaciones que tuvimos, esta que pasó, esa semana no se pierde, esa semana la vamos a recuperar, es decir que nivel dos vamos a salir una semana más tarde, ¿ok? Así que esa semana no se pierde. Punto número dos, yo siempre le digo a los alumnos, porque la gente siempre, siempre me dice la gente, teacher, ¿cómo puedo hacer para aprender inglés? O sea, todo el mundo lo quiere aprender a hablar. Casi nunca los alumnos me dicen, teacher, ¿cómo puedo aprender a escribirlo? O sea, los alumnos siempre me dicen, mire, teacher, ¿y cómo puedo aprender a hablar en inglés más rápido? Hay muchas técnicas, hay muchos métodos, pero yo siempre lo he dicho, la base de un idioma, no solo del inglés, la base de un idioma, señores, son los verbos, porque cuando usted habla en español, nosotros cuando hablamos, si usted ve, nosotros mencionamos hasta dos, tres verbos en una oración, entonces usted no puede, yo no puedo mandar a mis alumnos a leer, ¿cómo lo voy a mandar a leer? si no saben verbos, entonces la base de el inglés y de todos los idiomas son los verbos. En este caso, ustedes ya estuvimos viendo al inicio, al inicio que fue la primera semana, estuvimos viendo los verbos en presente, cocinar, que es cook, jugar, que es play, dormir, que es sleep, nadar, que es swing, etc. Ahora vamos a aprender esos mismos verbos, pero en pasado. O sea, ya no voy a decir, I cook, yo cocino, sino que ahora voy a decir, I cook, yo cociné. Ya no voy a decir, I swim, yo nado, sino que ahora voy a decir, I swam, yo nadé. Ok, entonces, teacher, ¿es difícil? No es difícil. Los idiomas, en este caso, es cuestión de práctica. Es cuestión de práctica. Ok, para los que tenemos ahí su material, teacher, yo no lo tengo, porque fíjese que no puedo ir a recogerlo, etc., etc., no se preocupe, que yo siempre, todos los materiales, yo siempre los proyecto. Así que, si usted lo tiene en PDF y no puede, en este caso, imprimirlo, no se preocupe, que yo todo lo proyecto. Ok, así que, bienvenido nuevamente a todos. Vamos con el tema del pasado simple. Y traigo ahí un, creo que son dos o tres jueguitos súper geniales para poder, en este caso, aprender de presente a los verbos en pasado. Ok, vamos con el tema que es el past simple. Y yo quiero un voluntario o una voluntaria. Teacher, puedo leer. Le ayudo, teacher. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Teacher, yo quiero aprender inglés. So you have to participate. Thank you, Danita. Démosle. Y de ahí, cuando diga pausa, Nati, voy contigo. Ok, Diana, please. Desde donde dice form. Thank you. Pausa. Así como Dianita acaba de leer, en inglés hay dos tipos de verbos. Anote. Ok. ¿Cuáles son los dos tipos de verbos que hay? ¿Quién los conoce? Los verbos regulares y los verbos irregulares. Excelente. Muy bien, Nati. Los verbos regulares, como Diana Hernández lo leyó, cuando los pasamos a pasado, se les agrega e, de. Como el ejemplo que nos va a leer ella ahorita. Ok, Diana, démosle. ¿De dónde dice? I, you. I, you, you, we, they, he, she, it. Ok, los verbos. Open. Open. Open it. Open. 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 Leave it. Tried. 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 Excelente. Thank you so much. Observen acá, teacher. Por ejemplo, yo abro la puerta. Eso es presente simple. ¿Cómo diríamos yo abro la puerta? I. 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 Open the door. Excelente. I. Open the door. Yo abro la puerta. O sea, ese es presente simple. Pero si yo lo quiero pasar a pasado, ojo, ojo, escuche la pronunciación. I. Open. Es presente. Pasado. I. Opened. D. 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 Es como una D. Si usted dice I. Opened the door. Ah, yo abrí la puerta. Es como una pronunciación con la D de dedo. I. Opened. I. Opened. I. Opened. I. Opened the door. No es tan marcada que yo voy a decir I. Opened the door. No, o sea, es normal. I. Opened the door. I. Opened the door. Presente simple. I. Opened the door. Pasado simple. I. Opened the door. Vamos con el siguiente verbo. ¿Qué significa el verbo lived? Lived. Es pasado simple. ¿Qué significa? ¿Alguna idea? 5, 4, 3, 2, 1. Es el pasado del verbo vivir. Por ejemplo, ¿cómo digo yo vivo? Presente simple. Yo vivo en San Salvador. I. I. En San Salvador. Excelente. Excelente. Muy bien. Me encanta. Ahí le están pasando ahí la copia. Ok. I live in San Salvador. Yo vivo en San Salvador. Pero si yo lo quiero pasar a pasar. Yo ya no vivo en San Salvador. Ya me mudé. Yo viví en San Salvador. Pero ahora vivo en Santa Tecla. Un ejemplo. O sea, yo viví. I. 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 I lived. I lived. Yo viví. I lived en San Salvador. Yo viví en San Salvador. Vamos con el siguiente verbo. ¿Qué significa tried? Tried. Como probar o intentar. Exacto. Por ejemplo, yo trato de estudiar. Presente simple. Yo trato de estudiar. I tried to study. Pero si yo quiero decir, yo traté de estudiar. Lo mismo con D de dedo. I tried. I tried. Yo traté de estudiar, pero no pude. I tried to study, but I can't. But I can't. Ok. Excellent. Thank you. Thank you, Danita. Me quedé. Creo que Nati nos iba a ayudar. ¿Me confirman? Yes, Nati. Excelente. Vamos, Nati, donde dice spelling rules. Trata en este caso, donde son los ejemplos que dicen wish, date, carry. Eso no los leas. Solamente quiero que me leas las reglas del deletreo. Desde donde dice most birds. Ok. Go ahead. Spelling rulers, most birds. Add, add, how do you say guión? Add, add, ed, de un solo. Agregamos ed, ed. Add, ed, verbs in this, in, a, id, d, verb, ending in the consonant. Add, add, forward, forward, by, by, in the chains, j, j, to, i, ed. Ed, ed, verbs in this, in the simple, in the, a, in a, simple, vowel, vowels, flow, well, by, 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 a single consonant. 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 Double. And, add, add, ad. Ed, thank you so much. Thank you, Nati. Ok, teacher, no entendí. Yo le explico, es bien fácil. Dice que la mayoría de verbos para pasarlos a pasado se les agrega ed. Observe, yo tengo aquí el verbo wish, que significa desear, como decir, como un deseo, ok, un deseo. Entonces, la mayoría de verbos regulares para pasarlos a pasado solamente se les agrega ed. Por ejemplo, wish, wished. Wish, wished. Estos son verbos, estos son ejemplos un poco aburridos. No se preocupe que yo ahí le traigo otros, pero es necesario leer el material que yo les doy. Por ejemplo, tengo date. Date. Teacher, ¿qué pasa cuando el verbo ya termina con e? ¿Necesito agregarle otra e para pasarlo a pasado? No. Todos los verbos, por ejemplo, en este caso, como date, si ya terminan con e, simplemente le agrega la d de dedo para pasarlo a pasado. Date, dated. Date, dated. Dice la regla, ojo con esta, que todos los verbos que terminan en y, a excepción de play, en este caso no aplica, pero de ahí todos la mayoría que terminan en y, cuando yo los voy a pasar a pasado, quito la y y cambia la estructura. I, E, D. Observe, si alcanza a ver en su material, observe el verbo estudiar. Study. Yo estudio. I studied. Yo estudio. I studied. Yo estudié. Cambia. Quito la y y agrego I, E, D. O en español, I, E, D. I studied. Yo estudié. I studied. Yo estudié. Ok, quiero que observe acá. Ok, vamos aquí. Tengo un pequeño, no me gusta llamarle juego, pero sí es como una pequeña dinámica de verbos en pasado. Quiero que por favor ponga atención, vamos a la parte corta. Observe los verbos que tengo. Go, read, sleep, tell, ask, play, smile, and open. Bien, ¿cuál es el pasado de go? El pasado es went. Tengo el verbo read. El pasado es read. Teacher es lo mismo. Solamente cambia la pronunciación. Yo leo. I read. Yo leí ayer. I read yesterday. Teacher lo puede repetir con gusto. Yo leo. I read. Yo leí. I read. Se escriben igual, pero la pronunciación es diferente. Tengo el verbo sleep. ¿Cuál es el pasado de sleep? Yo duermo. I sleep. Yo dormí. I slept. Señores, hay una evaluación de eso el viernes, ¿ok? El verbo preguntar. Yo pregunto. I ask. Yo pregunté. I ask. I ask. Ok. Vamos a ver en este caso. ¿Qué verbo representa la imagen? One, two, or three? One. Smile. ¿Cuál es el pasado de smile? One. Smile. Smiled. Exacto. Smiled. Smile. Smile. Muy bien. ¿Qué representa? One, two, or three? Two. Two. Number two. Earlier, she. ¿Pasado? One, two, or three? One. Three. One. 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 Open the window. Exactly. One, two, or three? Three. Three. Ir. Muy bien. Last week, they. Pasado de go. Went. Went. Went to school. No se preocupe que la clase está quedando grabada para volverla a ver. Ok. One, two, or three. El verbo decir. Él está. One. Exacto. Tell. Tell. Él está diciendo algo ahí. Entonces, tell. This morning, he. ¿Cuál es el pasado? Tell. One, two, or three? Two. 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 One. Es un verbo irregular. Cambia su estructura. Told her something. Tall. One, two, or three? One. 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 Perfect. ¿Pasado de sleep? Three. Three. Perfect. Perfect. Play, read, or smile. Play. One. Last week, they. ¿Pasado? Played, blowed, or playeded. Played. Played. One, two, or three. Two. Played. One. Played. Solo le agrego el D para pasarlo a pasado. Played. One, two, or three. 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 Ok. Ahora, escuche la pronunciación en presente. This morning, he. Read. En pasado. Three. Exacto. Se escribe igual, pero se pronuncia. Read a book. Read. One, two, or three. Ask. Three. Preguntar. Ask. Ask. Preguntar. Last class. ¿Pasado? Three. Ask a question. Three. Excellent. Vamos a formar la oración. ¿Cómo ser y cómo diríamos, ella sonrió ayer? She. She. Smiled. Smiled. She. Yesterday. Smiled. Miren. Yesterday. Coma. She. Smiled. Ella abrió la ventana. They. Ella. She. 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 Open. Open. The window. She opened the window. Ellos fueron a la escuela. They. They. Went. To. School. Excelente. They. Went. To. School. Él. Dijo. Algo. Ella. He. He. Uy. Se me fue. Pero he told her something. Ok. Ayer. Él durmió. Yesterday. 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 Slept. Ellos jugaron fútbol. They. Played. They. Played. 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 Soccer. They. Played. Él leyó un libro. He. 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 Read. Or he. Read. He. Read. Exacto. Muy bien. Ella hizo una pregunta. A los salvadoreños. Ella preguntó una pregunta. Porque el verbo es preguntar. Pero. La traducción sería. Ella hizo una pregunta. She. Ask a question. Excelente. She asked a question. Ok. Tengo el verbo hide. Que es esconder. ¿Cuál es el? ¿Cuál creen que es el pasado de hide? Heal. 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 Excelente. Alimentar. Feed. ¿Cuál sería el pasado? Bed. Dream. Soñar. ¿Cuál es el pasado? Dream. 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 Exacto. Muy bien. One, two, or three. One. A few weeks ago, they. Pasado. Number two. Excellent. One, two, or three. Dream. One, two, or three. Pasado de dream. Dream. Three. Three. Dreamed. Dream. Dreamed. And. Está ahogando. Three. Excelente. Yesterday he. Pasado. One. Three. One. 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 Escued. Escued. Alimentar. What? Sí. One. One. Where she. Pasado de feel. De alimentar. Two. Two. Fed the dog. Bad. ¿Cómo se dice barrer? ¿Se acuerdan? Ah, no. Yo entiendo barrer. Yo entiendo barrer. Pasado de barrer 1, 2 o 3 Swept the floor 1, 2 o 3 3 Close Pasado 3 Excellent Deposite Deposite Pasado Deposite Deposite Ok Esconderse Hide Pasado de hide 1, 3 1, 3 1, 3 Number 3 Yes Vamos con las últimas oraciones Vamos a ver Hace dos semanas Ellas bailaron 2 weeks 2 weeks Day Day Hace dos semanas 2 weeks ago Day dance Ok Exacto 2 weeks ago Coma Day Dance Ella soñó Ella soñó La noche pasada O la noche pasada Ella soñó Y Day Last night 机 Dive 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 relate excelente ayer el rescató a alguien y ok yesterday he rescued someone and a alguien la palabra son guan significa a alguien temprano ella alimentó el perro él barrió el piso o el suelo yo cerré mi computadora el depósito dinero él se escondió del árbol o atrás del árbol por decirlo así esta mañana perdón esta mañana él se escondió el tiempo nos comió ahí ok el tiempo nos comió ahí ok quieren que les mande ese link para practicar y excelente yo se los mando yo se los mando ok vamos a ver voy a poner ahí los micrófons excelente verbos regulares se les agrega de para pasarlos a pasado ok ahí vieron algunos ejemplos sólo que los ejemplos en este caso estaban mezclados ahora bien tengo verbos irregulares a los alumnos les gustan más los verbos regulares porque cuando los pasan a pasado simplemente les agregan ed pero existen los verbos irregulares cuáles son los verbos irregulares los que cambian su forma por ejemplo irregular verse many common verse javi regular past forms por ejemplo tengo el verbo go yo voy a la iglesia hay go to church yo fui i went go went present past tengo el verbo have yo tengo una casa i have a house pasado deja es had had yo tuve una casa un ejemplo i had a house tengo el verbo take es agarrar cuando agarramos un objeto por ejemplo yo agarro el lapicero i take the pen el pasado de te es tu yo tomé o yo agarré el lapicero i took the pen ahora observe acá yo tengo los objetos a you we they he she it yo quiero decir yo fui al cine i i went to the cinema tú fuiste you went to the cinema we went to the cinema they went to the cinema he went to the cinema she went to the cinema o it went to the cinema teacher puedo reemplazar por nombres específicos por ejemplo los estudiantes fueron a la escuela the students went to school teacher puedo reemplazar en vez de decir he o sea que es masculino en vez de decir he puedo decir eulises claro que sí yo puedo decir eulises went to the cinema lo mismo en el caso de she en vez de decir she yo puedo decir giselle giselle went to the cinema dudas o preguntas chicos 5 4 3 2 1 ok quiero que observe acá los verbos de arriba son verbos regulares porque todo se les agrega ed pero los verbos de abajo son verbos irregulares porque teacher porque cuando los pasamos a pasado su estructura cambia esto es cuestión de práctica si usted no se toma el tiempo de practicar los verbos le va a costar un poquito más aprenderlo porque siempre ya ya cuando vamos en nivel 4 que ya la clase es pura conversación ya se los han aprendido pero hay algunos que los aprende un poco más rápido y otros que los aprenden un poquito más lento depende aquí en este caso del tiempo que usted le dedique ok que usted practique ok tengo el verbo talk wait stop want open close wall drop pick like shop chat use rest print and play hay algún verbo que usted no se acuerde de su traducción 5 4 3 2 1 ok vamos ahora con el primero y quiero que ponga atención en este caso con la pronunciación tal 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 de dios que se ponga las pilas porque de ahí voy a escoger a 10 de ustedes para que me haga la pronunciación vamos con wait pasado waited, waited. Stop, stop it, stop it. Want, wanted, wanted, wanted. Open, opened, opened. Close, closed, closed. Walk, walk, walk. Drop, drop it, drop it. Pick, pick it, pick it. Like, like it, like it, like it. Shop, shopped, shopped. Chat, charred, charred, charred. Use, used, used, used. Rest, rest, rest. Print, print it, print it. Play, played, played, played. Ahora, se los voy a repetir solo en pasado simple. Vamos con el primero. Talk, talk. Wait, wait. Stop it, stop it. Want, wanted, wanted. Opened, opened. Closed, closed. Walk, walk. Dropped, dropped. Pick, pick. Like, like it, like it. Shot, shot, shot. Shattered, shattered. Used, used. Rest, rest. Print, print. En, played. Played. Necesito cinco voluntarios. Teacher, yo quiero practicar. Si yo no lo corrijo, si yo no la corrijo, es porque usted lo ha dicho bien. Tengo aquí, ya tengo a Diana, Daisy, Nathalie, tengo a Ana Solís, tengo a Jackie, Romero. Ok. Dianita, inicio contigo. Recuerde, si yo no lo corrijo, es porque usted lo ha dicho bien. Ok, Diana, empecemos. Solo le digo este. En pasado simple. Thank you. Yes. Talk, wait, stop, want. Ok. Acordate que es pasado simple. Si tú me dices talk, wait, stop, want, ese es presente simple. Acordate que, teacher, exacto, pasado simple. Aquí la pronunciación, una clave es, teacher, ¿cómo puedo hacer la pronunciación? La pronunciación es, la clave es las últimas dos consonantes de cada verbo. Ahí enfoquémonos. Ok, vamos. Solo los primeros cuatro. O todos. Yes. Ok. Es, talk it, wait it, stop it, want it, want it, open it, close it, walk it. Closed. 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 Closed, walk it, drop it, pick it, like it, chop it, shut it, and use it, 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 no sé cómo se dice. Use it, rest, rest, rest. Ah, rest. Printed y played it. Played, played. 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 Ok, excellent. Thank you, Diana. Vamos con Daisy. Se prepara Natalie. Talked, wait, wait, stop it, want it, want it, want it, open, closed, walked, drooped, dropped, pickled, pickled, like, like, shopped, 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 sharp, used it, rest. Uh-huh. Okay. Cleaned. Blind. Blade. Blade. Excellent. Thank you so much. Vamos a ver. Nati. Se prepara Jacqueline Romero. Talked. Waited. Straped. Waited. Wanted. Wanted. Opened. Closed. 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 Closed y aquí es tu micrófono si está abierto pero no sé ok voy a pasar a noelio que pasó a noelio ahorita ok noelio y démosle talk stop wait want it open close walk drop pick pick a hand like shot y usar esta gente play play ok excelente en que somos ok vamos ahora con los verbos irregulares porque se le llaman verbos irregulares porque observe su estructura cambia. A diferencia de todos los demás, observe, todos los verbos de arriba terminan con ed, pero observe ahora la diferencia con los verbos irregulares. Yo tengo el verbo make, take, come, have, is, it, see, put, buy, go, think, bring, live, feel, give, and do. ¿Hay algún verbo que usted no se recuerde su traducción? Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Ok, excelente. Vamos con el primero. Make, el pasado, made, take, took, come, came, have, had, is, was, aware. Dice de ahí porque hay dos verbos. Cuando yo tengo los sujetos, I, he, she, it. Por ejemplo, en este caso, el verbo to be, en este caso, el verbo to be, el pasado del verbo to be es was or where. Por ejemplo, yo digo, yo estoy en clases. I am in class. Yo estuve en clase. I was in class. Ellos estuvieron en clases. Ellos están en clases. They are in class. Pasado, ellos estuvieron. They were in class. O sea, teacher, que depende del sujeto. Por ejemplo, yo digo, yo estuve, I was. Ella estuvo, she was. Él estuvo, he was. Y de ahí los plurales. Tú estuviste, you were. Ellos, they were. Nosotros, we were. Teacher, qué difícil es eso. No, hombre, no es difícil, señor. Es cuestión de práctica. Vamos con el verbo comer, eat, pasado, ate. See, saw. Y sabían ustedes que la palabra siso al escribirla junta significa algo. ¿Quién tiene una idea? ¿Qué significa siso al ponerlo junto? Una pista. Esto lo encontramos en los parques. Sí. Y el pasado es so. Pero cuando yo uno las dos palabras. ¿Perdón? Exacto. Siso es un subibaja. O sea, teacher, que subibaja se dice siso. Exacto. Anótelo como vocabulario. Pero si yo separo los verbos. Por ejemplo, yo veo, yo veo un perro. I see a dog. Yo vi un perro. I saw. I saw a dog. Vamos con put. Observe con el verbo poner. En este caso, si usted se fija, es lo mismo. En inglés, hay como unos cuatro o cinco verbos que no cambian ni en presente ni en pasado. Por ejemplo, uno es read. Se escribe igual, pero se pronuncia diferente. Yo leo, I read. Yo leí, I read. Pero se escribe igual. Lo mismo en el verbo poner. Put. En put, se escribe igual en pasado como en presente. Vamos con el verbo comprar. Buy. El pasado es boat. Vamos con el verbo go. El pasado es went. Vamos con el verbo pensar. Think. El pasado es thought. Bring. El verbo traer. El pasado es brought. Leave. El verbo irse. El pasado es left. Feel. El verbo sentir. El pasado es felt. Give. El verbo dar. El verbo dar. El pasado, en este caso, es gave. Y el verbo do. El pasado es dir. Entonces, observe. Made. Took. Came. Had. Was aware. Ate. Saw. Put. Boat. Went. Thought. Wrote. Left. Felt. Gave. And did. ¿Dudas o preguntas, señores? 5, 4, 3, 2, 1. Excelente. Quiero que nos vayamos al chat de Zoom. Ubíquese todos. Póngame ahí un hola para saber ahí que estamos en el chat de Zoom. Póngame ahí un hola, un hello, teacher. Happy vacations. Póngame ahí un hola. Vámonos al chat de Zoom. Rapidito. Chat. 5, 4, 3. Thank you. OK. Excelente. Ahí estamos. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahorita? Elíjame un verbo solamente de la parte de arriba. Un verbo en pasado. O sea, va a elegir un verbo en color rojo. Elija un verbo en pasado y quiero que por favor me arme una oración. O sea, hágame, elija el verbo que usted guste y fórmeme una oración en inglés. Obviamente, la oración que usted va a formar es en pasado. Voy a dar 60 segundos porque voy a esperar que todos me manden sus respuestas y de ahí voy a leer en este caso sus resultados. Mándenme oraciones completas, no solo el verbo. Mándenme una oración que incluya un verbo en pasado, utilizando solamente los verbos de la parte de arriba. 60 segundos. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahorita? He recibido solamente de Noely, Astrid, Diana. Vamos, envíenme una oración en pasado. Elija cualquier verbo de arriba y arme la oración. 30 segundos. 30 segundos. Ok, 10 segundos. 5, 4, 3, 2, and 1. Vamos a ver. I like burger. A mí me gustó. A mí me gustó la hamburguesa. Podría ser. Muy bien. Vamos a ver la oración de Astrid Reese. Yesterday I talked with you. Perfect. Excellent. Diana Hernández. Yesterday I talked to my father. Excellent. Thank you. Abby Usman. Yesterday, ahí quizás me faltó el sujeto. Yesterday podemos agregarle I play video games. Video games con S, juegos. With my children. En este caso, la palabra children, Abby, ya está en plural. Si yo digo children, y eso es para todos. Recuerden, si yo digo children, es niños. Children, niños. Children, niños. No necesito agregarle S, ok? Entonces, yesterday y un sujeto. Yesterday I, I play video games with my children. Vamos con Nati. My daughter opened the door. Excellent. Daisy Varillas. I opened a door. Ok, muy bien. Ana Solís. She opened a present yesterday. Perfect. Michelle de Castillo. Yesterday I played. Perfect. Giselle Mejía. I walk every day. I walk every Friday. Excellent. I walk every Friday. Okay, perfect. Nancy Inocente. I walk through the park. Okay, I walk through the park. Okay, who's missing? I think, Ulises, you're missing. I think just you. Let's see. Yes. Okay, okay, Ulises, you're missing. Okay, now, please. Elijan ahora un verbo de la segunda parte. Un verbo irregular. Y formé una oración con ese verbo. Cualquier verbo de la parte de abajo. Okay, 60 segundos. En pasado, siempre. Sí. Choose a verbo de la parte de abajo. Y armemos una oración en pasado. Acuérdense que a partir de ahora el tema es pasado simple. Yes. Gracias. 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 20 segundos, 20 segundos. Se dan cuenta cómo los verbos irregulares cambian totalmente, ¿vea? Son más fáciles los verbos regulares porque solo se les agrega ed. Sí, pero no todos los verbos, no solamente vamos a hablar utilizando verbos regulares, también en este caso verbos irregulares. Anita, el verbo it tiene que estar en pasado, ahí está en presente. Sí, ya me di cuenta. Ok. ¿Cuántos verbos irregulares son en total? Uh, fíjate que nunca los he contado. Yo tengo un listado de 200 verbos. ¿Y cómo saber cuando un verbo es irregular? Por ejemplo, en este caso. Ya lo menos regla. Ajá, vaya, por ejemplo, punto número uno, la práctica, ¿vea? Como las tablas de multiplicar, con las tablas de la práctica. Y segundo, cuando vos ya vas practicando, por ejemplo, teacher, ¿qué es más fácil? O ¿cómo los aprendió usted? En mi caso, yo me los aprendí a punta de memorización, fíjate. Porque, o sea, hace 10 años no, no habían como tantos métodos ahora, porque, por ejemplo, a mí en mi caso me tocó puro libro. Pero, por ejemplo, en internet, como el link que les voy a mandar después que terminemos clases, ahí ustedes pueden practicar y ustedes van a empezar a, en este caso, a distinguir. Ahora bien, punto número dos. Escuchando música. Escuchando música, uno puede aprender, ah, ok, aquí hay un verbo. Entonces, ya venimos, si el verbo no lleva ed, sino que el verbo está estructurado de otra forma, vos vas a saber que es un verbo irregular. Pero cuando vos ves un verbo que lleva ed, vos decís, ah, este verbo es regular, ¿verdad? Pues como solo se le agrega ed, es un verbo regular. Hay muchas técnicas. Escuchar música es una. Y escuchando música y cantándola, además, la pronunciación le ayuda bastante. Exacto. Y, por ejemplo, si van a escuchar música, yo les aconsejo siempre a mis alumnos, pongan el video en YouTube, pero no pongan el video en sí, sino que pongan las lyrics. Busquen la canción y busquen las lyrics. O sea, vayan leyendo, en este caso, las lyrics. Porque si usted ve el video, no, o sea, a usted le va a gustar la canción, pero usted no va a ir leyendo, no va a ir leyendo, ok. Vamos a ver. Ayuda un montonazo. Ayuda un montonazo. Ayuda un montonazo. Y otra cosa. Ajá. Y una cosa. Más de cuando ustedes ya vayan en nivel 4, más se acordarán. Si yo le doy a nivel 4, por allá me van a decir, tiche, pero fíjese que yo a veces escucho que la gente lo pronuncia así. Por ejemplo, está el verbo querer, que es acá. Cuando yo quiero un sorbete. Por ejemplo, I want an ice cream. O sea, yo quiero un sorbete, pero yo, ah, yo quise un sorbete. La pronunciación, por ejemplo, algunas personas dicen want, want. Y otras personas, en este caso, como el inglés americano, dicen want it, want it. Entonces, más de alguna vez usted me va a decir, tiche, pero es que yo escucho que mi tío que vive en Estados Unidos, que nació allá, o mi prima que nació allá, ella lo pronuncia así. Porque cada estado, incluso en Estados Unidos, tiene su pronunciación diferente. Por ejemplo, tengo gente aquí que vive en Estados Unidos que no me deja mentir. Hay gente que de un estado lo pronuncian de una forma y va en otro estado y lo pronuncian de otra forma. No nos vayamos lejos. Usted va a San Miguel, no hablan como hablan en San Salvador. Usted va a Huachapán, no hablan como hablan en San Miguel. Entonces, incluso pasa, pasa eso también. Ok, vamos a analizar oraciones. Vamos a ver, vamos a ver desde dónde. Estos son regulares todavía. Vamos a ver, aquí. Natalie dice, my mom saw a movie. Y creo que la última palabra, Nati, no sé si fue error de dedo. My mom saw a movie. Nati, ¿qué querías poner? Tiri. 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 Ah. Movie Tiri. Ah, pero acuérdate que movie theater es el lugar. Se puede decir movie theater o se puede decir cinema. Entonces, si yo quiero decir, mi mamá vio una película, my mom saw a movie. Aunque, en este caso, como se trata de ver una película, ahí quizás hubiera aplicado más el verbo watch. Watch. Pero igual, dejámoslo así. Vamos con, I put the ball on the table. Muy bien, Noely. Dice, Daisy, was closed a door. Ok. Daisy varías. Tenemos dos verbos juntos. Was y closed. ¿Cuál crees tú que tendríamos que quitar? Was o closed. Uh-huh. Thank you, Daisy. Uh-huh. 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 Exacto. ¿Y por qué? ¿Y por qué palabra lo vamos a reemplazar? Por un. Por un. Su. Ge. Do. Yo cerré una puerta. Pero vaya. Punto uno. El was se desaparece. Entonces, yo cerré. I closed. Pero el verbo close es un verbo regular. Y yo quiero que hagan oraciones con verbos irregulares. Así que, cambiemos, cámbiame la oración y elíjeme un verbo de la parte de abajo. Ok. Y formemos una oración nueva. En lo que, en lo que termino aquí de, de, de revisar. Dice Giselle, she bought her shoes. Muy bien. Excelente. Ana dice, she, yo creo que Ana quiso poner she ate. Yo creo que ella lo habrá corregido. Vamos a ver. Michelle dice, I had coffee yesterday. Ahí, Michelle, le hubiéramos podido agregar, I had a cup of coffee. Fíjate. Una taza de café. A cup of coffee. Solo para agregar. Ok. Ajá. Sí. Pero está bien. I had coffee yesterday. No sé si me había equivocado. Lo volví a poner, teacher. Ah, ok. Vaya, voy a revisar ahí. No, pero así como lo has dejado, está perfecto. I have coffee yesterday. Ah, ok. Solo para practicar vocabulario, hubiera sido genial que le pusieras a cup of coffee. Vea, una taza de café. Pero está bien. Dice Astrid, I bought. Yo creo que fue error de dedo, vea. Sí. Yo creo que fue error de dedo. I bought my computer in this shop. Muy bien. Solo creo que el error de dedo, ¿verdad? Ahí sería con, y si quieres corregirlo, pues démosle bienvenido. Sí, lo corregí. Ahí vamos. Ah, va. Ahorita lo reviso. Dice Diana, on Sunday my brother came home. Ahí podríamos agregarle, Diana, on Sunday, on Sunday my brother came, no, came to my home. No, está bien así. Sí, sí, está bien. On Sunday my brother came, vino, vino a casa. Ana dice, she ate chicken yesterday. Excelente. She ate. Ella comió. Muy bien. Abby dice, I bought one book. Excelente, Abby Usman. I bought. Yo compré. Dice Nancy, yesterday he went to shopping. Excelente. Ayer él fue de compras. He went to shopping. Dice Michelle, yesterday I had coffee. Y Astrid, que ya me lo corrigió, I bought my computer in this shop. Ok, señores. Perfect. Termino con estos ocho ejercicios. Yo bailé ayer. Raúl hizo ejercicio. El perro comió pollo, etcétera, etcétera, etcétera. Yo bailé ayer. Voluntil. Levánteme la mano. Voluntil. Yo, ok. Abby, voy contigo. Voy con la primera persona que me levanta la manita. Ok, Abby, ayúdame. Yo bailé ayer. Yesterday. I danced. Ok, muy bien. Y también se puede decir de esta forma. Miren. I danced. Yesterday. Yesterday. Se puede de las dos formas. El yesterday puede ir al inicio o también puede ir al final. Ok. Ahí si no, no se complique. Puede ir al inicio o al final. I danced yesterday o yesterday I danced. Número dos. Raúl hizo ejercicio. Voluntil. Diana, veo con la mano ahí levantadita. Hay dos formas de decir que Raúl hizo ejercicio. Vamos a ver. Yo puse solo una que es la que menos ocupan. Ah. Take your time. Ok. Me sería, ay. Raúl hizo. Es May, es May, pero ahorita. Dice Daisy, they drank all day, all the night. Excelente. Sí, está buena Nancy. Muy bien. Daisy, perdón. Está buena. Está buena, Daisy. Varías. Dianita. Made. No es May. No es, no es, es, es el, en la, en la, en la literal. Ah, que era May, es, es May. No. Ah, ah, teacher. Voy a explicar una diferencia. Voy a explicar una diferencia. Ok. Quiero que observe acá. Observe acá. Ponga atención porque esto que le voy a explicar ahorita es. Pero regla de oro, regla para todos. ¿Dónde está el verbo? Aquí está. Observe el verbo, la letra A. Observe el verbo es made, que significa hizo. Observe la letra P de papá, donde dice did, que también significa hizo. Uy, teacher, ¿y cómo voy a saber cuándo utilizar made y cuándo utilizar did? Es bien fácil. Utilizamos made, con atención, utilizamos made cuando hacemos algo con nuestras manos. Por ejemplo, yo digo, yo hice un pastel. Yo hice. Yo no estoy ocupando el verbo cocinar o el verbo hornear. Ah, no. Yo hice un pastel. I made a cake. I made a cake. Yo hice ejercicio. I did exercise. I did. ¿Por qué, teacher? Porque en el made se utiliza para cosas, en este caso, que palpamos. Se ha fijado que usted, se ha fijado que la ropa dice made in China. ¿Se ha fijado? En la etiqueta. Sí. Made in China. Hecho en China, dice. Exacto. Made. Ah, ¿por qué? Porque la camisa X la hicieron con, con las manos, o sea, utilizando lo, 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 cómo me refiero, lo manipularon. Entonces, el did es para cosas más que todo intangibles. Entonces, esa es la diferencia. Ahora bien, pero cuando yo hago ejercicio, yo agarro las pesas. Yo, no, no. ¿Por qué no se está refiriendo a eso? En general, es una acción. Entonces, yo hago un pastel con mis manos. I made a cake. Yo hice ejercicio. I did. I did. Pero. I did. Exacto. I did exercise. Pero fíjate que. Raúl, démosle, démosle. exercise. Raúl. Raúl. Did. Exercise. Pero miren, observen este caso, porque la más común es esa. Did. Pero este es inglés avanzado. Raúl hizo ejercicio. Workout. Workout. ¿Qué teacher? Exacto. Inglés básico. Did exercise. Yo cuando un alumno me dice, ay, did it. Ah, ok. Está perfecto lo que me has dicho, pero ese es inglés básico. Inglés avanzado. Yo hice ejercicio. O en este caso, Raúl, vea. Porque yo ni hago ejercicio. Raúl. Workout. Raúl. Workout. Y teacher, aplica para todos los sujetos. Por ejemplo, yo puedo decir, yo hice ejercicio. I work out. Mi hermano. My brother work out. Ah, my brother did exercise. Sí, ok. Pero es inglés básico. No, no, no. Vamos avanzando. Entonces, vocabulario. Workout. Workout. Número tres. El perro comió pollo. Voluntil. 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 Nathie, démosle. Repeat it again. Thank you, Nathie. Repetamos los cinco, cuatro, tres, dos. The dog. The dog. At. Chicken. Ok. Pronunciación. The dog. Eight. The dog. Eight. The dog. Eight. Chicken. Eight. Anna. Voluntil. Anna. Anna. Estudio. Ok. Démosle, démosle, démosle. Quiero ver, tengo aquí a Astrid. Démosle, Astrid. Anna. Estarien. 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 Si no lo, acuérdense, si la ticha no me corrige porque lo dije bien. Démosle. Ok. Anna. Estarien. In the morning. Perfect. Anna. Estarien. In the morning. En las mañanas les puse yo. Ok. Vamos con la siguiente voluntario. Mi primo fue a la iglesia. Démosle, démosle. Quiero que, creo que fue. Ups. Dijeron mí y apagaron micrófono. Anna. Démosle, Anna. Yo. My cousin went to the. My cousin went to the. Repita. Con O. Church. Church. Excelente. My cousin went to church. Teacher. Se puede decir, my cousin went to the. To the church. Sí. Claro que se puede. Y también se puede decir, my cousin went to church. My cousin went to church. Voluntar. Mi tía horneó un pastel. My cousin. Démosle. Ajá. My. My. My phone. How do you say? My. My. Tía. Señores. My cousin. Oncro. Oncro. Ese es tío. Aunt. Aunt. Aunt making a cake. Aunt make a cake. Se ha fijado como la teacher ha ocupado verbos regulares y verbos irregulares. Miren, dance, verbo regular porque termina con ed. Work, verbo regular porque termina con ed. Eight, aquí ya no, es verbo irregular porque cambia su estructura. Vamos con la siguiente. Tengo, mi suegra vino a visitarnos. My, ay, muy bien. Miren, my mother-in-law came, vino, to visit us. Ok, observe aquí. Mi suegra nos visitó. Mi suegra vino. My mother-in-law came. Ok, a visitarnos a nosotros. A visitarnos a nosotros. To visit us. To visit us. My mother-in-law came. Ok, mi suegra vino. A visitarnos a nosotros. ¿Cómo se dice a nosotros? To us. To us. A nosotros. Dice, pero nosotros que no se dice they. Eso es ellos. Nosotros que no se dice we, pero ahí es distinto porque ahí, cuando digo nosotros somos hermanos, we are brothers. Pero aquí en este caso es una palabra indirecta. O sea, a nosotros, to us. No se dice to we. No me van a ir diciendo to we. My mother-in-law came to we. To visit we. No, no, no. Es us. To us. Y vamos con la última que está fácil y con esa termino. Mi suegro bebió café. Yes, démosle, Michelle. My father-in-law drank coffee. My father, my father-in-law drank coffee. Bebió café. Muy bien, señores, mañana voy a iniciar la clase con 10 oraciones en pasado, pero en español, para que vayamos practicando. ¿Cómo irlas pasando? Las voy a, pero no, voy a hacer algo. Voy a tener 10 oraciones en presente simple y las vamos a pasar a pasado. Ok, ya les voy a mandar el link para que ustedes practiquen, ya sean más tarde o mañana en el almuerzo, ahí como ustedes gusten. Chicos, chicas, fue un placer. Nos vemos el día de mañana a las 7.30 en punto. So, good night, people. Good night, teacher. Thank you. Good night, Michelle. Good night.